Y el título de este mensaje es, Eligiendo a tu compañero sabia y piadosamente. El joven cristiano debe elegir a su compañero de vida de una manera sabia. Debe buscarlo en la voluntad de Dios, porque esto va a traer bendición a su hogar y esto es lo que va a honrar a Dios. Este mensaje es la continuación del mensaje anterior. La semana pasada aprendimos sobre preparándose para un matrimonio que honra a Dios. Entonces, ninguna persona que está preparado debe iniciar lo que vamos a aprender hoy. Tiene que asegurarse que tenga las cualidades externas correctas, las cualidades internas correctas y que tenga la dirección bíblica en su vida para poder entonces ahora buscar a un compañero. Entonces, si usted no ha cumplido esto, usted no puede iniciar esto. Pero puede aprender lo que se espera. Y si usted es padre, le voy a dar unas guías a usted para que ayude a su hijo y muchacho, presta mucha atención, porque la elección de un compañero de vida es la decisión más importante después de recibir a Cristo. Esto va a afectarte, va a afectar tu futuro, va a afectar tu vida espiritual y va a afectar tu familia. Es por eso que con cuidado queremos ver lo que dice la Biblia. El elegir mal puede llevar al fracaso, pero elegir según la guía de Dios trae gozo y propósito. A través de un noviazgo cristiano guiado con principios bíblicos, el creyente puede hallar dirección y paz en su vida. Y esta enseñanza es muy importante para los jóvenes para que eviten las relaciones a niñas en buscar una unión que les va a afectar y más bien buscar la unión del amor en Dios. Y ese es nuestro anhelo, nuestro deseo es que tú seas feliz, estés contento, que tengas el gozo del Señor. Ahora, Proverbios, miren lo que dice Proverbios 18, versículo 22. Dice, el que haya esposa, ¿qué haya? Haya el bien, pero note, y alcanza la benevolencia de Jehová. Aquí vemos que se destaca el valor y la bendición de encontrar una esposa. Ahora, no se trata solamente de una relación romántica, sino de una unión que está establecida bajo la voluntad de Dios que trae bienestar y la benevolencia del Señor. El mundo no sabe hacer esto, entonces eligen mal, se casan mal, tienen problemas, se pelean, tienen riñas muy fuertes, desacuerdos, hay desunión y finalmente se divorcian y se separan. Yo creo que dentro de este cuarto hay quienes hemos sido afectados de una u otra manera por las malas decisiones que nuestros padres tomaron o que ustedes tomaron mal al no conocer los principios de Dios. Entonces, lo que le voy a presentar hoy en este momento, para algunos va a ser muy exagerado. Yo creo que voy a sonar muy exagerado para mucha gente. La manera que el Dios establece sus principios nunca cambian. Lo que Dios dijo que era bueno hace mil años, cinco mil años, siguen siendo vigentes y buenos el día de hoy. Y la Biblia se nos dio con muchos ejemplos para amonestarnos y enseñarnos de los errores de otras personas. Y usted debe, joven, preste atención, esto es por tu bien. Si tú lo recibes, serás sabio y serás sabio para tú mismo. Pero si no, tú solo vas a pagar. Entonces, quiero que usted aprenda una cosa. Hay muchos que tienen problemas en su vida porque la norma de hoy es que los jóvenes adoptan un patrón, involucran relaciones románticas e íntimas y cediendo al sexo fuera del matrimonio solo para terminar después de la relación y empezar de nuevo con alguien más. Esta no es la conducta que refleja la voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea, tiene un novio, pasan tiempo con él, se acuestan con él, viven con él o salen con ellos y después se pelean y empiezan de nuevo con otra persona. Dios nos llama a la pureza y que busquemos relaciones que reflejen su amor y su santidad. Por lo tanto, el propósito divino para relaciones no es satisfacer sus deseos momentáneos, sino es cultivar un amor duradero basado en un compromiso que honra a Dios. Y eso incluye abstenerse de las relaciones hasta que éste se case. En Corintios 7.1 al 2 dice así, En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería el hombre, ¿qué cosa? No tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es una instrucción clara y directa de la pureza. Mira, la meta en verdad no es la virginidad, la meta es pureza, porque la pureza te lleva a la virginidad y después de casarte te mantienes con pureza. Dice la isla que el hecho debe ser sin mansilla, debe ser puro el hecho del matrimonio, porque aún dentro del matrimonio hay quienes son mal pensados, son morbosos y llevan prácticas antibíblicas, llevan prácticas que no son correctas. Por eso la meta no es en sí la virginidad, es la pureza. Aprende la pureza hoy, después de que te cases mantén la pureza después. Pureza significa que dentro del matrimonio tú puedes ejercer todos los beneficios que Dios permite y otorga a los casados. Entonces, esto es el deseo, es que tú puedas gozarte, joven, con la mujer de tu juventud. En noviazgo cristiano, recuerde, no solamente tener una amistad, pasar un tiempo, ahí me rompí después. Diga, ahí está mi ex, ahí está mi ex, tengo como cinco ex. No, no, de eso no se trata. La vida cristiana. La vida cristiana se trata de casarse con la persona en la voluntad de Dios. Ahora, joven, estás buscando y eligiendo un compañero de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es tu deseo. Vamos a ver en esta mañana cuatro principios que van a guiar su camino a elegir un compañero de una manera sabia y piadosamente. ¿Estamos listos? En primer lugar, escribe conmigo. Vamos a contestar la pregunta ¿qué es el noviazgo cristiano? Dentro del ámbito religioso cristiano, que gente tiene diferentes opiniones. Algunos les gusta usar otro término llamado el cortejo, el cortejar. Para mí, o lo que les quiero yo explicar con el noviazgo cristiano es simplemente el tiempo, el momento, donde conocemos a un muchacho, conoce a una muchacha para determinar si es la voluntad de Dios. Porque no vamos a hacerlo quizás como lo hacen en otras culturas. Yo les he contado de un pastor de la India que él me dijo que su papá se le acercó el viernes y dijo, hijo, mañana te casas. Ya te conseguí una esposa. Hablé con fulano de tal, es un buen hombre, tiene buena familia, tiene una hija de tu edad, mañana te vas a casar. Y él dijo, muy bien papá, mañana me caso. Y el sábado llegó y se casó. Y él dijo, llevo 50 años felizmente casado con una mujer que conocí en el día de mi boda. Imagínense, 50 años y los de la India tienen la tasa de divorcio más baja que cualquier otra cultura en el mundo. Algo de ellos es que han valorado la familia, pero qué vergüenza es que nos quitan a nosotros en verdad la dicha de saber que los cristianos deberíamos tener el mejor matrimonio porque tenemos los principios de Dios. Entonces, ¿qué es el noviazgo cristiano? El noviazgo cristiano es más que una etapa de amistad o atracción emocional. Se trata de un proceso de discernimiento en el cual ambas personas buscan entender si su unión es la voluntad de Dios para sus vidas. Es un tiempo en que se deben poner en práctica principios bíblicos, debe estar confiando en que Dios va a dirigir sus pasos y debe haber mucha oración. Ahora, si hay un joven aquí ahorita que tiene una novio o un novio, tus papás no saben, tú no deberías tener eso, tú debes cortar así inmediatamente esa relación. Si tú no has considerado a tus líderes espirituales, tú deberías inmediatamente considerar y decir, voy a ver qué van a decir y hoy te voy a decir lo que te voy a decir. Tú no estás listo, tú deberías cortar, es para tu bien, es como que le voy a dar a un niño una máquina que trabaje con una sierra, se va a cortar, no está preparado, no tiene la mente correcta, no va a enfocarse y él solo se va a destruir. Entonces, mi meta no es echar agua fría a tu vida, es ayudarte, es echarte una agua fría para despertarte, no para pagar tu diversión. quiero ayudarte porque años tenemos ya pastoreando, años tenemos el ministerio trabajando con jóvenes y en muchos lugares donde vamos es una tristeza que parece lo que falta es simplemente sencillas instrucciones. Ahora mire, el obviazgo, escribe ahí, es buscar, determinar si es la voluntad de Dios que se case. El cortejar es la relación entre un hombre y una mujer en el cual buscan determinar si Dios quiere que se case. Por eso quiero decirle padre, madre, en nuestra cultura y en la base bíblica creemos que deje que Dios decida, no usted y no yo. Yo no voy a elegir por mis hijas. Hija, ahí está el hermano fulano, no, no voy a elegir por ellas, ellas tienen, yo les voy a tratar de enseñar principios bíblicos para que ellas puedan determinar por sí mismas porque después le va a ir mal y a quién le va a echar la culpa. Y usted dice eso no sucede, sí, eso sucede. Yo trabajé con un compañero y estaba amargo en su matrimonio, amargo, pero era cristiano, iba a una iglesia cristiana y le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es que mi mamá y una hermana oraron y dijeron que esta era la muchacha para mí, pero yo no la amo, no la quiero, qué feo, qué horrible, pues no queremos que así sea tan poco. Y también déjate, digo algo joven, debe haber atracción, no digas que es muy espiritual pero no está muy bonita, no, tú debes verla como una mujer bonita, debe estar bonita y usted también lo vea guapo, aunque esté bien narizón pero es guapo para usted, me gusta su nariz así de grande, mi cotorrito. Una prima mía le dice a su esposo mi ratoncito, dije, ¿por qué le dice así? Es que se parece un ratón, bien cute, me decía, parece un ratón, bueno, ya que lo dijiste sí lo veo, pero si a ti te gusta, así sea, entonces, sí tiene que ver romance también, debe haber sentimientos, debe haber ese enamoramiento, pero antes que eso vamos a ver algunos principios, le pregunto a los jóvenes, ¿por qué quieres novio o novia? ¿para qué? Si no tienen una meta, tiene que ver la meta, la meta es determinar si es la voluntad de Dios, no nada más es que quiero un amigo, quiero sentir algo, quiero probar, quiero tener un romance, quiero abrazar, quiero satisfacer mis deseos carnales, esos no son los motivos correctos, entonces debemos discernir la voluntad de Dios y esto requiere tener la mente de Cristo, tener su palabra en nuestra mente, los jóvenes deben evitar entonces la cultura actual, Kanye West se divorció otra vez esa semana, los muchachos saben quién es Kanye West, es un cantante muy famosísimo, un loco, muy zafado, se casó con otra mujer, tuvo hijos con ella, se divorciaron, él estuvo ahí para ser presidente en 2020, no sé si usted sabe o no sabe, estaba ahí Biden, Trump, Kanye, y esta vez después andaba con una mujer por años, con esta mujer, como por dos años y esa semana se acaba de divorciar, es la cultura del mundo, la cultura del mundo es satisfacer tus deseos, vive en la carne, busca la diversión, pero tú debes saber que es mucho más que eso, no debe la cultura definir cómo tú vas a tener relación con una persona, cómo vas a buscar a una pareja, sino debes alinearte a los principios de Dios, antes de avanzar en una relación seria, debes orar mucho, orar juntos y deben pedir consejo de mentores espirituales, esto te va a traer protección, es lo que debes hacer, debes aprender a deleitarte en Dios, tengo algunos principios ahí, en Salmo 37.4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, este pasaje nos enseña que el deleite, el gozo debe venir de quién, de Dios, no debe usted pensar esta persona me va a hacer feliz, ese es un error, yo voy a ser feliz cuando tenga un esposo, cuando tenga un novio, cuando tenga esta persona voy a ser feliz y el pasaje nos enseña tienes que aprender a deleitarte en Dios, si usted no llega, ha llegado a ese punto donde el Señor es su gozo, donde el Señor es su todo, usted va a entrar con peligro a una amistad o una relación, le preguntaron una vez a un pastor, una esposa de un pastor una sesión de damas y ella enseñó sobre el matrimonio y hubo un tiempo de preguntas y respuestas y una de las preguntas que le hicieron es ¿te hace tu esposo feliz? y su esposo estaba sentado en la orilla y él sentía que tenía un buen matrimonio y se empezó a esponjar a ver que iba a decir esposa de él y ella dijo no, no es el trabajo de mi esposo hacerme feliz, Dios me hace feliz, Dios puede usar a mi esposo para darme felicidad pero últimamente mi gozo debe estar en Dios, mire cuando usted busque determinar la voluntad de Dios aprenda primero a buscar el gozo en Dios en Salmo 143 nos dice que debemos estar buscando siempre la voluntad de Dios enséñame a hacer ¿qué cosa? tu voluntad regresamos al primer punto si usted no hace la voluntad de Dios si usted no tiene las cualidades internas si usted no vive de acuerdo a las escrituras usted no está en la voluntad de Dios en Salmo 48 dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón o sea que las decisiones deben estar basadas en lo que dice la Biblia no en tus emociones por eso te digo ten cuidado con los halagos especialmente señoritas cuando un muchacho te empieza a halagar no hay duda que hay mujeres aquí que si es que se casaron fuera de la voluntad de Dios y algunas quizás me refiero a sin conocer a Dios que es una de las primeras cosas que un hombre viene y le dice ¿qué les dice? ¿me pueden ayudar a algunas? ¿qué les dice? la bonita lo primerito ni la conoce no sabe cocinar no es responsable nada pero está está bonita y pues la mujer se arregla su cabello y todo se eche su perfume ese perfume de mujeres huele hasta de una milla puede oír eso yo no estoy en contra de arreglo no estoy en contra que el hombre le estoy diciendo pero así es como muchos inician es que estás muy guapa y te digo ten cuidado con los halagos cuidado con hablar al corazón muy pronto una mujer llamada Dina dice la Biblia que Siquem le habló al corazón cuando te hablan al corazón recuerda el corazón es engañoso puedes tú ser entonces cegada y te obsesionas con una persona porque te ganó el corazón la vida dice que Absalón le robó el corazón al pueblo mira hay hombres que van a robar el corazón y es una advertencia que le digo a las muchachas porque las amo las queremos he visto el desastre he visto el dolor y la ruina sus vidas porque porque dejaron que un hombre les hablara al corazón si un hombre te habla el corazón te empieza a prometer cosas te empieza a decir eso es lo que voy a hacer para ti me muero por ti empieza a decirte un montón de cosas tú lo que tienes que ver es su carácter tienes que ver su trato hacia los demás tienes que ver su responsabilidad y con el tiempo vas a ver si lo que él dice cuadra con su vida porque muchos son habladores muchos hombres habladores ya después casados no te sacan no te dan notas no te escriben nada no te llevan a comer y la mujer van cuando la mujer le insiste ok vamos pues todos enojados ya no hay sabes por qué porque él solo usó todo esto para un fin y el fin de él era satisfacerse a él mismo pero ahora también ya se quedó medio atrapado contigo tú no quieres una relación así o sea que no un hombre que se sienta atrapado contigo estoy llorando que se muera porque es la única manera por eso haz caso a lo que le estoy enseñando ahora también hay mujeres que halagan la vida habla de la mujer que halaga yo no soy usted varón pero yo recibí muchos halagos no de esta mujer aquí pero por si yo no le hice caso yo ya sé que soy guapo mi mamá ya me lo dijo es lo que debe decirle yo ya sé que soy guapa eso que no pero es que estás bien y eso que se te va a quedar me ando bien confundido porque él está repitiendo lo que miro en TikTok ¿te piensas que eso es algo como cualquier cosa? mire yo no sé en qué era usted creció yo crecí en la era de las revistas una revista para hombres y en esas revistas decía ¿cómo conquistarla? así decirlo pero la conquista no es para casarte es para aprovecharte de ella las revistas y hoy en día todos los medios los medios hay canales de hombres el hombre alfa el hombre que conquista el hombre verdadero hay cuidado muchacha cuando viene un inmaduro especialmente uno que ni siquiera es creyente déjale saber que tú no estás interesado en eso en Proverbio 19 14 dice la casa la riqueza son herencia de los padres más de Jehová la mujer prudente este pasaje nos enseña a esperar en Dios nuestros padres nos pueden dar muchas cosas de valor terrenal pero una buena esposa solamente viene de Dios escriba conmigo ahí es una amistad que puede llevar al matrimonio la pareja se consagra en desarrollar una amistad y esto puede llevar a casarse y esto debe ser por medio de la oración la guía de la palabra de Dios pero debe haber una amistad le digo a los muchachos cuando tienes una novia la primera persona que le mandas mensajes a ella good morning buenos días emoji ojos de corazón y siempre se están comunicando pero ahora hay después casados no se hablan ni mensajes ni nada solamente cuando tienen que hablar de algo y ni se miran ahorita vengo y voy a llevar los niños a la escuela este parece gracioso pero todo eso es una triste realidad de mucha gente porque la mujer no es su amiga y nuestras esposas deben ser nuestras amigas o sea ella es mi amiga es mi compañera es con quien te puedes divertir con quien te puedes alegrar con quien te puedes gozar una de las tareas que le digo a mi esposa es darle cosquillas de vez en cuando no le gusta es bíblico está en la biblia cosquillarás a tu mujer así dice la biblia pero yo he tratado siempre de tener eso en mente que yo me quería casar con mi mejor amiga no casarme con una compañera de cuarto es triste lo estoy diciendo aquí jóvenes pero si supieras si supieras la realidad de muchas parejas cristianas cantares 4 7 dice toda tu eres hermosa como le llama y después amiga mía y en ti no hay mancha el noviazgo se construye sobre la base de la amistad porque la amistad se desarrolla con el tiempo por eso los mejores amigos siempre quieren estar juntos cuando tu esposa es tu mejor amiga tú quieres estar con ella eso evita evitas que vamos al parque ok vamos al parque y pues si el hermano si puede venir conmigo porque no puedes estar solo con tu familia ya andas allá vamos a porque no vamos a una gira vamos a ver a ver si el hermano puede acompañarnos o si viene el primo o si la familia puede venir porque no hay amistad y ahí están los hombres acá ya sabe que hablo acá están los hombres risa y risa las mujeres allá en la cocina separados ¿por qué? porque no hay amistad entre los esposos eso debe asegurarte que seas tu amigo si no es tu amigo hay varios componentes pero eso ya eso es muy exagerado yo sé eso por eso dice tienes que esperar en Dios esperar en Dios no es algo malo esperar en Dios es algo bueno es esperar para lo mejor escribe ahí conmigo es una decisión de esperar para lo mejor de Dios para su gloria o sea que esperar en Dios no es un tiempo perdido muchos piensan pero estoy perdiendo el tiempo no eso no es verdad nunca es tiempo perdido esperar a la voluntad de Dios porque es mejor casarte a una edad ya digas soy muy grande pero vas a casarte en la voluntad de Dios como Dios lo quiere y no vas a decir todo ese tiempo fue perdido no ese tiempo que esperé te esperé finalmente llegó y ahora soy felizmente alegre pero si tú te saltas a la primera vez y aquí alegre se destruye ahí tu matrimonio sale mal tu amistad eso te afecta espiritualmente y tu familia queda afectada ya es todo toda tu vida por delante está manchada por esa mala decisión por eso nunca pienses que esperar a Dios es tiempo perdido un joven que busca lo mejor de Dios no se precipitan las relaciones no salta simplemente a cualquier relación inmadura espera en el Señor si yo me hubiera casado con la primera persona con que yo empecé a hablar yo creo que sería un miserable la verdad a los 18 años empecé a platicar con una muchacha yo no tenía la madurez ni ella tampoco pero al pasar los años empecé a crecer a madurar cambiaron mis valores entonces también cambia la persona que yo quiero elegir entonces gracias a Dios que pude esperarme me esperé lo que yo te estoy enseñando son principios yo no lo inventé mi pastor de jóvenes me lo enseñó mi pastor se lo enseñaron a él y él lo practicó en los años 80 se casó en los 80 con esta misma enseñanza los principios de Dios nunca nunca salen de moda siempre son vigentes el cortejar es elegir evitar la tentación mire mire Tronicenses 4.3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de qué de fornicación se debe de terminar caminar por fe tengo algunos otros pasajes ahí pero lo que dice Proverbios 15 mejor es lo poco con el temor de Jehová dice el 17 mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de voy engordado donde hay odio Proverbios 17.1 dice mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones y Proverbios 21.9 y 25.24 dice mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casas vacíos estos dos pasajes nos indican varias cosas un hombre tiene que superar y aguantar no puede golpear a su esposa tiene que aguantarla dice mejor es entonces vivir donde no está lejos de ella porque en cuanto sale quiero darle un golpe a esa mujer entonces mejor vete al terrado vete a dormir en otra habitación muchos así viven en diferentes habitaciones en diferentes lugares porque no se pueden soportar es como una gota una gotera continua tu 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 ha tocado escuchar una gota así que caiga ahí en su baño tu tu después de una hora usted siente que son golpes se enfurece sale y va quiere apagar esa agua y así es y no solamente la mujer hay hombres también así no malentiendan hay muchachos así que van a hacer nada más puro criticarte puro criticarte y no y no sabes y tú esto y por qué no haces y algunos hasta muy amables te critican me he dado cuenta que te hace falta ser mejor y con una dulzura te lo dicen pero es mismo hasta no le más que te lo digan con una calma por eso mire te estamos enseñando para que tú tomes una decisión correcta y que tú seas alegremente feliz al esperar para lo mejor de Dios el esperar recuerde no es perder tiempo vimos número uno que es el noviazgo cristiano número dos es un periodo de tiempo para conocer a la otra persona el noviazgo no es para satisfacer deseos egoístas sino es un tiempo para evaluar si ambas personas comparten valores principios que honran a Dios en este proceso la pureza y el respeto deben ser fundamentales aquí es donde debe respetarse le vuelvo a decir eso es exagerado para nuestro tiempo eso es algo que en nuestros días no es aceptable o es algo anticuado ay mamá eso es en tus tiempos es allá cuando vivías en México en El Salvador cuando vivías allá en el rancho papá hoy ya cambiaron las cosas y no estoy yo ni comparando ni una era ni otra era porque nuestra era antigua también tenía sus problemas el problema siempre ha sido no la era es una vida sin Dios una familia sin Dios entonces como debemos abordar este proceso mira escriba ahí con aprobación y permiso la participación de los padres en una relación ofrece protección y sabiduría consultar a los padres demuestra madurez y honra un ejemplo aquí sería presentar la relación a los padres desde el inicio buscando su bendición y su dirección y esto es algo eso va a ser muy exagerado y te digo yo sé yo ya lo veo en mis tiempos yo lo dije eso es una tremenda enseñanza tenemos 15 años casados empezamos a tratarnos cuando teníamos 21 años tengo 40 años pero yo miraba a mis familiares yo miraba a muchos en la iglesia veía gente como ellos tenían problemas pero también el mundo mismo mundo de Hollywood nos pintaba Seven Dippity que enamorados How to lose a guy in 10 days y ahí también enamorado puro enamoramiento pero todo eso es falso Titanic Rose se murió romance tenía el diamante es absurdo todo eso romance del mundo eso es lo que el mundo está pintando las muchachas sentándose ahí con su mamá viendo todas esas novelas donde hay tanto enamoramiento y traición y se casó con la equivocada y era un trailero y se fue eso es absurdo entonces tenemos que ir a ver lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia es que sería usted bien maduro muestra madurez y honra a sus padres al considerarlos a ellos a tus papás quien te conoce más que tus papás pero tu mamá se te tiene miedo de decirte algo ay mi hija te puedo no mamá déjame es mi vida no tú eres la vida de tu madre y tu mamá tiene responsabilidad sobre ti ella tiene derecho sobre tus decisiones a decirte y a amonestarte y aconsejarte porque quiere lo mejor para ti tus padres te conocen bien en Efesios 6 1 dice hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa note la obediencia y la honra la obediencia si vives bajo el techo de tus padres debes obedecerle sujetarte a ellos y ellos te van a dirigir hijo no es tiempo hijo ser responsable hijo tú no estés hablando con ese muchacho no le hables a esa señorita porque está tremenda veo algo que tú no ves en ella veo la cara ese muchacho tiene como cara de pícaro hijo usted tiene que poner atención a lo que dice su mamá y honra a tus padres al considerarlos al preguntarles al involucrarles a veces veo escucho quiero presentarle a mi novio después de como ocho meses que ya están con él pero como eso no es el cristianismo tiene que considerarlo antes del inicio 1 Corintios 7 37 note lo que dice la biblia acerca la autoridad del padre sobre la hija pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen que hace bien hace esto habla de un padre que él dice no mi hija no se cansa dice pero eso eso es eso no es el antiguo testamento correcto no es la ley de Moisés esos principios dados a una iglesia cristiana yo no estoy tampoco diciendo que si mis hijas no se van a casar ahora egoístamente yo quisiera tengo dos aquí que ellas se quedaran conmigo y paso buen tiempo con ellas pero sé que Dios quiere que se casen porque me han dicho que se quieren casar si yes or no yes you you too yo también yo tenía una chiquita desde los tres yo voy a casar contigo daddy y después me dijo creció no contigo no Dios my dad ya se dio cuenta que no funciona porque me decía yo le decía con quien quien va a pasar con tu mamá dijo ella va a tener que buscarse a otro y después siguió creciendo y ella empezó a decir me gusta yo me voy a casar con el hermano Richard conoce hermano Richard yo le dije pero ese si está feo le dije va a tener unos nietos muy feos y le dije que le ves en él me sorprendió su respuesta él ama a Dios va a la iglesia él viene a ganar almas yo nunca le dije nada a ella no sé si lo escuchó en la iglesia pero dijo imagínese ese es mi más grande deseo que salga de ellas aunque ella era una niña va a cambiar quizás quizás va a cambiar su manera de pensar pero esa si es mi oración es que ellas aprendan a casarse con alguien que ama a Dios pero note la autoridad que el padre debe tener en la vida de esa muchacha no es cualquier hombre me decía ese viejo cuidado no es un viejo es un hombre de Dios es un siervo de Dios es cristiano es hijo de Dios es un hombre que tiene derechos sobre la familia que Dios le ha dado pero si ya fue asenticuado hace cuantos años 20 años 30 años le vuelvo a preguntar a todo esto es como está su matrimonio como les ha ido como van el mundo no vengan a sacar que las cosas han cambiado para lo mejor han cambiado para lo peor siempre se va empeorando todo este asunto del noviazgo la relación y las amistades más divorcios más peleas más riñas juntándose aquí y allá tantas enfermedades por donde quiera no es nos deberíamos nosotros decir nos hemos equivocado este asunto del feminismo liberal y la masculinidad tóxica los dos son extremos hay un principio bíblico las cosas deben hacerse con sumisión y amor las cosas deben hacerse como Dios quiere y le digo usted 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 no tiene que hacer lo que yo digo pero te va a ir como te va a ir y así va a ser y vamos a estar aquí para ayudarte a todos modos cuando tengas necesidad ahí vamos a estar en Génesis 29 18 note este ejemplo y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor y Labán respondió mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre quédate conmigo así sirvió Jacob por Raquel ¿cuántos años? siete años y le parecieron como pocos días ¿por qué? porque le amaba siempre quiero resaltar que aquí Jacob tenía 77 años él tenía 77 años y a él se le ocurrió trabajar siete años yo creo que el suegro se le iba a dar por unas chivas dame unas chivas y te puedes casar con ella pero él dijo no trabajo siete años por ella pero dice que él estaba tan comprometido de casarse con ella porque la amaba le parecían como días se le fue rápido el tiempo por eso un muchacho que no está dispuesto a obedecer lo que le piden tus papás o su pastor o sus papás de él ese no te ama porque el amor espera el amor es paciente el amor está dispuesto a sacrificar y hacer lo que le están pidiendo ¿si me estoy explicando? esos muchachos no pueden esperar ni un mes espérate un año no, ni un año pueden esperarlos ¿por qué? porque no te aman y están buscando satisfacer sus propios deseos y así como lo va a hacer contigo se lo va a hacer con otra mujer después parece que estoy más advirtiendo a las mujeres en este mensaje porque he visto tanto sufrimiento más de ellas que él sin vergüenza se va a otro lado y es como un soltero vienen de nuestros países acá y acá se pasan de solteros y no sabe cuántos hermanos de repente pastor tengo familia pero mano tú estabas hasta ibas al campamento de jóvenes no pues ya me arrepentí ¿por qué? porque así es fácil un hombre se desaparece y ya donde quiera ya es un soltero ya soy soltero ¿se viste? magically disappear pero te digo a ti joven si hombre respeta al padre de ella pero hermano tampoco usted sea duro voy a hablar con usted ¿de qué? lo pone todo nervioso a ver siéntate aquí en el piso para ver si eres hombre no, no, no haga eso también trátelo mire trate métese en el bolsillo gánese el corazón de él va a ser un hijo cambie esa actitud en el cristianismo no diga ese pavo el yerno de mi pavo que tengo ahí no, es un hijo suyo la semana pasada estuve allá en Monterrey y estaba el pastor Héctor Ávila y ahí estaba su suegro de él y le dice dad hey dad how are you doing dad y se abrazaron y todo y digo wow dad papá le dice a su suegro hey son imagínate si es una segunda tercera generación de cristianos que han comprendido que cuando se casan es parte de la familia y no no sirve para nada y nada más criticando al yerno a la nuera no, no somos familia cuando venga aquel muchacho viene con respeto trátelo con respeto ¿cómo está hermana? ¿qué quieres? no pues de su hija hey ¿qué? ¿qué? ¿quién eres tú? ¿qué vas a traer? ¿qué? ¿qué ofreces? yo miré una vez un comercial de un chinito estaba sentado el chino enfrente de la pareja china atrás del papá así todo enojado y empezó a sacar tarjetas de crédito una llave de un carro del año sus diplomas de su colegio entonces el papá dijo este sí me gusta ahora nosotros no estábamos yo lo digo yo no estoy buscando un hombre preparado para mis hijas en el sentido de educación un hombre trabajador sí no necesariamente que tenga un doctorado y sea médico y tenga todo eso eso no es no es necesario si lo tiene es extra y si viene con millones de dólares pues qué bendición sé generoso con tus padres de tu esposa pero necesario porque le puede traer millones de dólares pero si también la golpea y también la usa verbalmente también si le hace la vida un infierno ahí voy a enrollar mis mangas y voy a tratarte como un hombre que es mi hija si me explico por eso observa pon mucha atención el hombre el varón y la mujer que quieren casarse están bajo autoridad espiritual mira Hebreos 13 17 obedecer a quién obedecer a quién y qué dice después y sujetados a ellos ellos tienen que emprender esta relación aquí voy a ser muy muy directo usted es miembro de esta iglesia usted es bautizado usted es salvo bajo la autoridad bíblica y usted voluntariamente se ha hecho miembro de esta iglesia al asistir a esta iglesia se tiene que obedecer la enseñanza que su siervo da debe sujetarse a su pastor aquí mira el que manda aquí soy yo en esta iglesia yo mando así como no le gusta que sus hijos le reclamen a usted usted no tiene que andar reclamando las cosas que se enseñan aquí el que manda aquí soy yo y esa es la enseñanza si quiere hacer las cosas bien y quiere que yo participe de su boda haga las cosas como yo le estoy enseñando no voy a doblegarme a hacerlo como usted quiere yo no voy a casar en parques yo no voy a casar en barcos yo no voy a casar en casamos en la iglesia es un asunto espiritual la iglesia es el lugar el centro social del cristiano en la iglesia es donde se conocieron o no entonces porque ahora no quieren tomar en cuenta al líder de la iglesia donde se conocieron por eso tengo jurisdicción sobre eso y después tiene que reconocer algo mi deseo es que te vaya bien y es un asunto espiritual no es una fiesta yo el padre no presiona a sus hijos que haga una fiesta grande y que traiga hasta los parientes del otro mundo no es un asunto espiritual donde la gente espiritual comprende si viene un familiar incrédulo va a venir una boda cristiana para escuchar un mensaje cristiano porque el matrimonio es una imagen de la unión de Cristo y su iglesia es la salvación entonces aquí en la iglesia así es como lo vamos a hacer no vamos a ver DJ nada me importa cuál DJ tenga un pariente suyo nada de eso nosotros hacemos hacemos una boda espiritual si no tiene para comprar comida no compre te ponche no hay problema de una tole porque tomo la raza ni es danigosa la raza es muy lángara viene y van a criticar todo van a criticar tus decoraciones van a criticar la novia mira nada más se miraba pintada la cara o sea todo van a criticar y para acabarla van a traer toallas en vez de un regalo que valga algo a nosotros nos dieron como unas 600 toallas en mi boda mire llegaron 700 personas yo digo si te vas a endeudar con tu boda mejor no tengas eso es lo que vas a hacer es que es la boda de mi sueño mira mejor tú tienes que pensar es el matrimonio de mi sueño la semana pasada les hablé inviertan en crecer para tu matrimonio no para planear una boda ahora si usted tiene el dinero para gastarlo y todo y no te va a afectar échale ganas cómprate las flores que las traigas desde Japón si quieres trae una carne carnita desde Michoacán trae gente que hace tortillas a mano desde Sonora o sea gasta y gasta todo lo que tú quieras si tienes el dinero y no te va a afectar pero si te vas a endeudar entonces mejor no lo hagas ese vestido tiene que ser de Louis Vuitton o como se llama ese vestido de 20 mil dólares dije mira mi primer carro me costó 500 dólares gente comprando vestidos de 20 mil dólares una boda promedia el día de hoy sale en 50 60 mil dólares para que en dos años se divorcie una muchacha de la India yo sé que hay un extremo pero los que crecen en Estados Unidos de la India no tienen la misma cultura ella vino con un paquete de cheques puro banco de América tenía otro paquete de cheques de otros bancos me puedes cambiar los cheques dije con mucho gusto tienes una cuenta no tengo cuenta ok tienes tu identificación pero tenían dos nombres no puedo cambiarte el cheque porque no porque la otra persona tiene que estar aquí pero él no está aquí ya se fue no te lo puedo cambiar este es un documento legal cual fue hecho dirigido a dos personas para que yo pueda hacer esa transacción que no entiendes él no va a venir en medida que decía feliz boda feliz boda dije ¿y quién es él? dice yo ya me divorcié de él tengo un mes que me casé ya hacemos nulo a nuestra boda no quiero nada con él le dije entonces ¿por qué estás cobrando los cheques? ya me dio un poco más personal ¿no crees que eso es algo raro que la gente te lo dio para que para tu matrimonio ya no estás casado es que mi boda me costó más de 100 mil dólares para que en un mes se acabe todo y dice que en otro estamos locos puro arroz de hermano y dice ahí viene el pollo ahí viene el pollo ahí viene el pollo ya cuando se acabaron el arroz traiga un pollo y que se coma el arroz que se cayó en el piso pero que sea una boda alegremente y feliz con aprobación y permiso en público si vaya en público o sea que aquí estamos hablando de la transparencia las relaciones saludables prosperan en la transparencia un noviazgo que se oculta puede ser señal de inmadurez no quieren que sepan y que nos van a dar cuenta y se dan cuenta nos van a decir que nos dejemos de hablar eso ya es una muestra de inmadurez es una es una alarma diciendo esto no conviene pero eso debe ser siempre realizar debe realizarse en actividades en ambientes públicos en la iglesia cuando hay personas yo sé eso es exagerado exageradísimo yo leí un libro se lo escribió Steve Harvey un comediante un morenito y se trataba este libro el título era así piensa como un hombre actúa como una dama y en ese libro dice él dice no dejes que te toque ni siquiera usó principios bíblicos él usó más bien las experiencias y la psicología de por qué no está bien que un hombre te esté tocando y él mismo escribía en su libro nunca te pongas en un lugar solo con él no le des oportunidad tú tienes que y digo este hombre está enseñando a esta generación de muchachas más que nada las morenitas que van a leer su libro el cual es una de las culturas de las peores en Estados Unidos no por el color de su piel por su cultura de ellos más del 83% de ellas tienen hijos fuera del matrimonio más del 90% de los indigentes que están en la calle son hijos que crecen sin padre y de esa misma cultura y muchachos que caen en pecado caen en la cárcel en las drogas porque no tienen dirección y aquí está este hombre tratando de ayudar a su generación o a su gente de él pero sin principios bíblicos en Romanos 13 14 quiero que veas esto dice sino vestidos del Señor Jesús y no proveáis para que para los deseos de la carne y yo cuando estaba cerca de mi esposa yo quería abrazarla quería tocarla quería darle un beso quería tomarla de la mano quería llevármela sola yo quería estar con ella un día fuimos con mis hermanos y una hermana de ella a un lugar donde había boliche y después jugamos unos juegos en el billar mi esposa agarra el palo del billar pensando que era fácil no le pega nada no le pega nada y estoy jugando con ella y después me doy cuenta que mis hermanos se me desaparecieron nos dejaron solos ahí entró el diablo aquí está Ringo tu oportunidad ¿para qué? le dije yo viene inocente pero sabe que muchas veces la última palabra la tienes tú señorita porque él va hasta donde tú la dejas cuando él empieza a tratar no, no, déjame no, no, no perdón, perdón pero si tú le dejas recuerda no, no significa no esto es no no, no me toques hazte para allá ¿qué tienes? respétame pero algunas no, no eso no es no cálmate cálmate no, no dejes que haga eso si te pone un dedo mira agarras mira 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 quebraselo ¿sino hermanas mayores? ¿sino hermanas? ¿están conmigo hermanas? no 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 busques un lugar solo no busques tentación tienes que inmediatamente buscar a los que estaban ahí inmediatamente cuando me di cuenta puse el palo y dije ¿sabes qué? tengo que buscar a mi hermano y fui y lo busqué y él andaba solo con mi cuñada y ellos también andan mal le dije tiene que haber límite esclavos el límite es no me vas a tocar ¿escuchaste? date a respetar respétate tú misma hija ahí se te pega bien ya estoy para allá ¿qué traes? ¿por qué me tocas? enójate ¿por qué no te enojas? porque ese mismo después va a andar tocando otra si no te respetas a ti ahorita te va a respetar después ahorita que te quiere y te quiere conquistar y después cuando te aborrece va a andar buscándose a otra va a andar ahí coqueteando con otra mandándose mensajes con otra si yo no nací no nací ayer y no estoy hablando de gente a veces del mundo hasta muchos cristianos también hacen esto pero también cuando usted vaya a un lugar público padre de él es permítico yo digo esto si ya tiene si ya es maduro ya tiene permiso no tiene que andar revisando escucha a otros que leyen las cartas a ver qué cartas le vas a mandar ahí leyendo la carta como qué vergüenza porque es de amor una carta de amor alguien leía mis cartas ok crea su ya tenemos su privacidad pero evitando la tentación están conmigo o no número tres guías aquí ya vamos a terminar con esto padre quiero dar más guías a usted padre joven tú debes escuchar el consejo pero padre ore por sus hijos todos los días por su pareja todos los días pero mi hijo tiene tres años ore por él un día se va a casar si su hijo ya es adulto ore por él ore por ella mi deseo es que mis hijas se casen yo quiero que ellas se casen se casen bien yo quisiera entregarlas darlas un día a un varón que las va a amar pero no de permiso padre miren y aquí está el problema porque yo enseño esto y el padre tomó bien ahí está mi hijo pastor lee su biblia a su hijo no porque viene a mí usted hable con él denle unas patadotas a ese muchacho para que se haga espiritual trabaja tiene un trabajo y es fiel a su trabajo es inestable emocionalmente es resentido es llorón siempre se anda quejando siempre anda enojado como le va a dar usted permiso a ese muchacho padre usted lo conoce mejor que yo porque yo aquí lo veo mira bien sonriente echándole ganas pero en su casa es otra persona usted sabe quién es no es obediente ella es irresponsable no le gusta limpiar la casa no quiere participar en la cocina el muchacho no quiere sacar la basura se la quiere pasar jugando videojuegos y eso no va a cambiar después de que su casa él se empieza a comprar sus propios juegos ahí va saliendo del que está hombres ya grandes con sus videojuegos tan emocionados ya me llegué mi amor ya me llegué y se pelea por la televisión los dos príncipes la princesa y el príncipe ¿por qué permitieron que estos se casaran? establezca límites límites de teléfono que puede mensajear yo si quisiera tener este límite que no mejor que no se manden mensajes de texto muy peligroso el mensaje de texto ¿por qué? porque ahí viene mandarse imágenes y fotos send me a picture how you look what are you wearing o sea ahí viene tantos peligros en mandar imágenes si te digo esto me da mucha pena decirte pero está destruyendo muchos jóvenes el día de hoy mi suegro me decía tú puedes venir a hablar con ella cuando tú quieras aquí en la casa puedes llamarle pero no después de las 10 una vez me pasé a las 10 y media la próxima vez que hablé me llamó la atención y te pasaste bien si tú quieres que tener mi respeto si jefe tiene razón él es el que establece los límites hacer lo que él dice padre conozca al joven invítelo a la casa pregúntele acerca de su futuro de su pasado asegúrese si estaba casado o no tienes hijos y usted debe determinar en base de eso haga preguntas investigue averigüe quién es es su hija cuando yo entré al Banco de América me hicieron tantas entrevistas me hicieron las huellas fondo chequeo o sea me mandaron evaluaciones el ratero te gusta robar y muchas preguntas tú fumas tú crees que está bien fumar de vez en cuando o sea son palabras de Dios no es tonto dice sí de vez en cuando de vez en cuando está bien llegar tarde porque te estabas marihuana o sí yo creo que de vez en cuando está bien y todas esas preguntas de evaluación psicológica nos hicieron porque quieren asegurarse que ellos tengan los mejores empleados porque van a tratar con algo tan delicado como el dinero y más delicado que el dinero es su hija son sus hijos es exagerado yo sé yo sé que es exagerado para esta generación está bien márquenme de exagerado y de raro y de que estoy fuera de este mundo está bien háganlo pero si hay un padre aquí uno por lo menos que diga pastor yo quiero hacer lo que dice la Biblia estos principios los comprendo porque yo sé lo que yo soy también y yo sé lo que yo hice para casarme o con quien estoy y le digo hermano tenemos siete hijas ay pobrecito me dicen yo digo oye porque me dices pobrecito no pues es que las muchachas vas a ver van a andar atrás de ella le dije y tú que hiciste para que pienses que te va a pasar eso a ti o a mí yo no me la robé yo no le falté el respeto yo creo que mis hijas tienen un buen ejemplo en su casa pero después de que usted le da el permiso es un buen muchacho es responsable usted le dice da permiso padre ya no se meta en su vida o sea cuántos padres hay especialmente algunas mamás y qué pasó y qué te dijo y por qué estás triste y cómo te habló y por qué te habló así a ver llámale no deje que ellos solucionen sus propios problemas porque eso se la va a llevar al matrimonio ahí va a estar tocando a las seis de la mañana la suegra a ver qué pasó escuché que estaban peleando ayer quién dijo ahí en facebook puso mi hijo que está triste cambió su estar es jóvenes principios muy sencillos listos él debe iniciar no tú ¿te escuchaste? no sabe cuántas muchachas en la iglesia yo vi que iniciaron y terminaron mal no me acuerdo el nombre de esta muchacha pero le decían la rancherita no me acuerdo su nombre pero ella era una mujer mayor de edad mira y te digo las edades también son importantes si ella es mayor va a poder tomar mentalmente el rol de mamá y si él es muy grande él también puede tomar entonces el rol de que pues yo ya soy viejo ya no quiero hacer nada y usted tiene toda su vida por delante pues quiere ser más o menos a la misma edad y lo que debe suceder es que él es el que inicia no ella esta muchacha la rancherita ella fue se consiguió un apartamento lo llenó de muebles y simplemente fue y se buscó a alguien para meterlo ahí y no duraba ni un año casado pero ella lo enamoró ella fue y le habló y yo se voy a hacer una buena esposa así no funciona tiene que ser al revés el hombre tiene que ser el que toma la iniciativa hay hombres que no nunca se van a casar porque no le pueden hablar a una muchacha el que haya esposa son principios muy prácticos dice tienes que hallarla tienes que buscarla tienes que atreverte tienes que tener suficiente valor para ir a hablarle a una muchacha hay algunos viudos que ya van por segunda esposa y tú ni siquiera uno le hace falta un poco valor para poder enfrentar y hablar con ella y hacerle preguntas cuando fueron salvos cuando ganaste tu primera alma cuando leíste la Biblia por primera vez entera cuáles son tus metas de corto o largo plazo puedes hablar por cosas personales cuáles son tus gustos tu refresco favorito tu restaurante favorito cómo fue tu niñez no le digas que la amas I love you te amo después de dos citas te amo te amo no esperen con el tiempo vas a conocerlo bien hazte su amigo primero no le entregues tu afecto en Proverbios 23-76 dame hijo tu corazón y miren tus ojos por mis caminos ahora la última parte yo creo la próxima semana voy a tener que terminarlo porque es bastante que tengo que cubrir aquí terminando una relación pero escriba no hay que escribir ahí escriba nada más esa parte terminando una relación o sea usted empezó el noviazgo le dieron permiso tuvieron permiso salieron se conocieron pasaron meses un año un año y medio ya la cosa estaba un poquito más seria pero de repente pum terminó o puede que empezó y tres meses después terminó y eso lo hemos visto lo he visto una muchacha empezó a salir tan emocionada buena muchacha el muchacho no era tan bueno y después de tres meses pues terminaron esta muchacha le afectó por todo se alejó de Dios porque de acuerdo no se deleitaban Dios estaba buscando ella un hombre para hacerlo feliz se amargó siempre que hablaba con ella y con su mamá hablaban mal del otro muchacho y siempre que se acercaba este muchacho a otra muchacha ella se afligía y la mamá iba y le decía a la otra persona no no él es así él es así eso no es correcto si no funcionó la relación funcionó el propósito del noviazgo que se determinó que no era la voluntad de Dios entonces si funcionó se dieron cuenta que no eran para uno el otro pero tiene que evitar el resentimiento la rencilla la amargura y confiar en Dios no es competencia que después se llena con uno y yo acá todo sigo de soltero no no se trata de eso se trata de esperar en lo mejor de Dios y recuerde el tiempo esperando de Dios no es pérdida de tiempo y es mejor entonces simplemente perdonar honrar no hablar mal y tratar de ser cristianos no sé me voy de esta iglesia no porque te vas de la iglesia no es que aquí está mi amor no ya viste que no es si tienes que ser maduro y aguantar porque va a ser lo mismo donde quiera que vayas si me estoy explicando entonces terminando la relación necesita la ayuda también de sus padres del pastor y la guía y oración y ahora tener que ser pacientes pero alegrarse se dio cuenta que no era la voluntad de Dios es que aprendimos en este día jóvenes eligiendo a tu compañero dijimos que es un noviazgo es un periodo de tiempo para conocer a otra persona dimos guías para el noviazgo y miramos que hacer cuando se termina la relación vamos a hacer una oración padre damos gracias por tu palabra pedimos que bendiga señor la enseñanza que cada joven cada señorita que está aquí señor puedan acatar y recibir esta enseñanza creerla porque así dice tu palabra señor que no son decisiones que deben tomarse la ligera ni por impulso sino que es la decisión más importante después de recibir a Cristo es con quien se van a casar porque esta decisión va a impactar y afectar su futuro su familia y como ellos honran a Dios en el mañana yo ruego Dios que dé sabiduría a aquellos jóvenes tan grandes en este tiempo y a la edad que puedan someterse a esta enseñanza a los padres que enseñen a sus hijos y aquellos padres que quizás no siguieron este patrón bíblico que puedan saber que aún en Cristo hay misericordia y hay esperanza de una restauración completa porque tú eres un Dios maravilloso perdonador en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén